Radio Electrón es un comercio muy conocido en la ciudad de Río Cuarto que durante muchos años estuvo siempre sobre la calle Cabrera, pleno centro de la ciudad de Río Cuarto, pero ahora abre una nueva sucursal en la zona oeste de la ciudad y allí estamos. Estoy viendo anticipadamente imágenes que vas a ver. A partir de este momento está nuestro móvil allí para conversar con Daniel Biasi, que es director comercial de Radio Electrón y que está inaugurando esta nueva sucursal con un montón de opciones para tener en cuenta. Así que chicos, adelante con el móvil desde Radio Electrón, nueva sucursal. Muchísimas gracias, Pauli. Tal cual, como lo decías, en San Martín 2190 estamos. Durante muchísimos años hemos pasado por la superficie de calle Cabrera y claro, está después con el tiempo la de San Martín, así a la vuelta. Y ahora en San Martín 2190, así algo que ha logrado en estos 58 años y un poquito más de existencia Radio Electrón, es esa premisa de no parar de crecer. Hoy con Daniel Biasi, con el titular de Radio Electrón, aquí le agradecemos el tiempo. Bueno, felicitaciones por este nuevo lugar, por este nuevo espacio. Hemos venido del lado del pasaje, pero hoy el debut sobre esta superficie. Bueno, realmente los agradecidos somos nosotros. Este es un eslabón más de muchas cosas que se han hecho y que se van a seguir haciendo. Y la verdad que los agradecidos somos nosotros. Siempre decimos de cuánto le debemos a Río Cuarto, a nuestra gente, a nuestros colaboradores. Estas cosas no se hacen solos. La verdad que nos sentimos orgullosos de la gente que nos acompaña, de las familias, de nuestras propias familias y de los proveedores que también han confiado en nosotros siempre. Daniel, nos contabas hace un rato por fuera de micrófono ese sueño. Hace 10, 11 años atrás veías que estaba este lugar vacío y las ganas. Pensando también en Río Cuarto, la expansión que ha tenido Río Cuarto desde el Udilicio, que en muchos de los casos tiene que ver con el oeste. O sea, no es casual que esté Radio Electrón acompañando ese crecimiento de la ciudad, porque también demanda el oeste y allí está Radio Electrón para satisfacer esas expectativas. Sí, tal cual. Un poco dentro de lo que vos estabas diciendo, estábamos hablando antes fuera de micrófono, es la idea de que la ciudad necesita crecer y ha crecido evidentemente y va a seguir creciendo. Dentro de eso, creo yo, el norte y el oeste están creciendo más por diversos factores. Y estar en esta situación, en este lugar, nos permite una idea que la digo ya, porque la hemos charlado anteriormente, si no, no la diría. Es complementarnos con colegas de la construcción, de rubros afines, para brindar un servicio desde este punto a quienes quieren estar. Y esto no es olvidar el centro, la verdad que no. El centro también está, va a seguir estando. Tan es así que, Dios mediante, en una semana se comienza la pavimentación de playas del centro. De manera que, bueno, apostamos a crecer por todos lados. Bueno, el acompañamiento de la gente y también de firmas importantes, uno va observando mientras Andrés va mostrando, firmas exclusivas que siguen acompañando Radio Electrón. Sí, quiero decir un tema que un poco también es el principio o la idea de este punto. En cuanto a la arquitectura o lo que se ve en la parte de edilicia, se pensó en una ambientación minimalista, donde se combine la madera, el metal, el verde. Y desde el punto de vista comercial, tratamos que se oriente más a profesionales, instaladores, arquitectos. Por supuesto que si viene un consumidor, lo vamos a atender. Tratando de segmentar un poco el mercado, ¿no? Bueno, Pauli y compañeras, ¿alguna inquietud para con Daniel? Bueno, ¿cuáles son los desafíos para esta sucursal? Sobre todo la zona, ¿no?, que abarca a partir de ahora Radio Electrón. Bueno, nos preguntan desde estudios, ¿cuáles son los desafíos que tiene para con esta zona particularmente? Y la verdad que es una apuesta muy interesante. En realidad, ayer me preguntaban si estaba nervioso, si estaba intranquilo. La verdad que no, porque creo firmemente en que si uno tiene las ganas de hacer las cosas, dar trabajo, eso es un orgullo. Entonces, simplemente decir gracias, eso es lo que puedo hacer. Y lo siento en el corazón para toda la gente que nos acompaña, para los clientes, a los probadores que vos acabas de nombrar. Yo creo que es muy importante, sobre todo, hacer las cosas con ganas como desafío y dar trabajo también. ¿Marce? En el primer trimestre del 2021, 59 años ya. Es en mayo, exactamente. ¿En mayo? En mayo, sí. 59 años, tres generaciones trabajando simultáneamente, lo cual no es poco. Así que la verdad, orgullo, alegría y sobre todo agradecimiento. Sí, Pauli, te escucho. Bueno, yo estaba viendo que por ahí hay gente que da por sentado, ¿no?, que conoce Radio Electrón, que tiene mucho tiempo, mucha trayectoria en Río Cuarto, pero a través de las nuevas plataformas, hay gente que no conoce, que conoce el negocio y que lo está escuchando por primera vez, incluso en la radio, que nos cuente justamente a qué se dedica, por qué se caracteriza Radio Electrón y los desafíos en ese sentido, la incorporación de la iluminación, de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, cuáles son las nuevas propuestas de Radio Electrón. Nos preguntan desde estudios, bueno, más allá, digamos, que los recuartenses conocemos y hemos pasado obviamente por Radio Electrón, ¿cuáles son las características del negocio? ¿Cuáles son las apuestas? ¿A qué se le apunta? En realidad es un, como digo yo, un eslabón más de una cadena que empezó casi hace 59 años. Estoy absolutamente seguro que se van a agregar más eslabones. Me refiero a eslabones en cuanto a desarrollos empresariales, apuestas, creo firmemente en la economía colaborativa, es decir, que la competencia es sana, pero por otro lado poder coordinar acciones con gente de Río Cuarto, que apuesta a la ciudad también, es muy bueno para la ciudad, y sobre todo es muy bueno para que el dinero de Río Cuarto quede en Río Cuarto. Y estamos absolutamente seguros que la gente nos va a acompañar, por eso siempre digo que agradecemos a la gente, sobre todo que nos elige día a día. Bueno, preguntarle justamente por qué él contaba que Dios Mediante empezaba en la pavimentación de la playa de estacionamiento de la calle Cabrera 700, pero hay un dato muy importante ahí que tiene que ver con el primer surtidor para vehículos eléctricos. ¿Cómo va eso? Y si nos puede describir de qué se trata. Nos preguntan sobre el primer surtidor de vehículos eléctricos, bueno, ¿cómo va ese proyecto? Bien, ese proyecto es una iniciativa de ABB, que es ASEA Brown Body, que ha elegido 11 o 12 puntos en el país para proveer de electricidad en forma gratuita a todos los que son móviles eléctricos. Ese surtidor va a estar en Cabrera 726, en la playa del centro. En el centro ya definimos el lugar, la instalación, así que calculo yo que aproximadamente en un mes, 40 días ya va a estar funcionando. Así que bueno, es dar, yo digo siempre que en el tema de energías renovables, entre los cuales se incluye esto, más que todo tenemos que hacer cultura, entender que el combustible tradicional tiene un límite. Entonces desde la cultura que podemos tratar de desarrollar con la gente, es un eslabón más también este, hacia ese sentido. ¿Marce? Bueno, sí, Pauli. Por último, así te dejo preguntar a vos, ¿qué porcentaje de vehículos eléctricos tenemos en Río Cuarto? ¿Qué porcentaje de la utilización de esa energía ecológica tenemos de consumo en la ciudad? Nos preguntan desde estudios, ¿qué porcentaje de vehículos eléctricos tenemos en la ciudad? En realidad, sinceramente no tengo ese porcentaje. Sé que existen, sé que van a ir creciendo, pero sí, existen. Yo, por otro lado, ampliando un poco el tema de energías renovables, tenemos un departamento de energías renovables que está creciendo. La mejor combinación en energías renovables es solar y eólica. Básicamente porque lo más caro, digamos, son las baterías, que no se pueden evitar en algunos casos, pero estoy convencido de que la combinación de energías solar y eólicas es la mejor opción, ¿no? Bueno, Dani, en proceso, en idea, en ejecución, 37 proyectos, veamos, como para ir poniendo en valor todo lo que está pensando para generar radioelectrón. Sí, es así. Hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio, nos pusimos realmente a contabilizar qué cosas tenemos en mente en distintas fases, algunas en proyectos, otras en idea, otras en ejecución. Y sí, realmente son 37 proyectos, que seguramente van a ser más, porque, como digo, radioelectrón va a seguir creciendo. La tercera generación viene empujando, así que esto también es proyectar, yo hablo siempre de trascender, ¿no? Y me parece que uno trasciende en estas cosas, en dejar más allá de uno mismo algo que cuando uno no esté, que en algún momento no vamos a estar, alguien puede decir, mira, este tránsito no fue inútil en la vida, ¿no? Bueno, Pauli, ¿alguna inquietud más para con Daniel? No, por supuesto, las felicitaciones, el agradecimiento a Daniel Biasi, a todo el equipo de Radio Electrón, quedó hermoso el local por lo que se ve, después finalmente le hacemos un paneíto, le pedimos a Andrés un paneíto general para cerrar la nota, ¿te parece? A ver, Andrés. Como no, con todo gusto, si no, lléguese a casa en Martín 2.190, muchísimas soluciones de todo tipo va a tener aquí Radio Electrón. Muchísimas gracias, Daniel. Tengo que ir. Gracias a ustedes y, bueno, como siempre, un agradecido por la presencia de ustedes en todos los eventos que nos ocurren. Gracias. Bueno, Pauli, ahí está el paneo final de Andrés. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te decía, Marce, que tengo que ir, que voy a ir a buscar un alargue, alargue para la bomba de la pile, para cortar el pasto, así que tengo que ir a buscar eso. Así que mandale saludos a Daniel, en un ratito me llego por ahí. Mientras vemos entonces la nueva instalación de Radio Electrón...